El 18 de octubre vamos a dar un espectáculo increíble en el Teatro Bicentenario, que tiene el nombre del nuevo cine, que va a salir el 14 de octubre. Así que, nada, un grupo increíble de artistas. Estamos ahí armando algo nuevo, algo novedoso, así que hay que ir. ¿Cuándo es el sitio de acá? Despierta marca un giro muy grande en mi casera musical, lo que es el viaje desde el primer disco hasta este, digamos, en cuanto a producción, sonidos. Hay una búsqueda más electrónica, hay más pop, electropop. También viajamos un poco por el tango, hay influencia de tango, de rock. Siempre el pop está presente, que es como lo que me caracteriza a mí como música, pero me gusta, me gusta viajar por diferentes sonidos, probar, y bueno, lo que van haciendo es lo que va surgiendo, y ahora esta protesta marca mucho una diferencia, digamos, entre lo primero que hice y lo nuevo que está por nacer, entonces para mí es un despertar muy importante, tanto emocional como musical, porque también he vivido cuestiones en mi vida personal que me han hecho caer en una realidad muy, muy distinta, entonces es muy significativo para mí este show. Me contabas que esto es producción 100% sanjuanina, en cuanto al show también, ¿no? ¿Se ponen algún artista invitado? Sí, 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 es 100% sanjuan, artistas como, bueno, yo admiro a cada artista acá porque realmente hay un talento increíble, sí hay artistas invitados voy a invitar a Matías Nostrosa en la batería que es un personaje acá, una persona muy importante un profesional de la percusión que admiro y que amo porque somos también como hermanos con él compartimos proyectos y la amistad siguió fuerte hasta el día de hoy y también voy a invitar a Gringos Turistas que también es un hermano de la vida y un artista que admiro profundamente ¿estos artistas invitados son algún spoiler de lo que se puede ver en el nuevo disco? también son parte sí, sí, son parte creo que toda esa escena que vamos a formar en el teatro son parte de lo nuevo que viene ¿dónde va a ser? ¿a qué hora? ¿dónde podemos seguir? ¿es entrada? bueno, Despierta es un espectáculo multidisciplinar lleno de música lleno de magia que se va a dar en el teatro bicentenario en la sala auditorium a las 21 a 30 horas comienza el show musical pero tienen que estar a las 21 que es cuando se abran puertas porque van a ocurrir cosas en ese momento entonces les invito a las 21 horas en sala auditorium del teatro del Bicentenario es un espectáculo de la mañana que se va a dar